...para ustedes. ¡Qué bien! Muy bien, Jimena. Ceci, ¿te parece que vayamos a hacer un poquito de freestyle? ¿Qué es el freestyle? Bueno, vamos a saber del amigo Nicolás Lgondra. ¿Cómo le va, Nicolás, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien equipado. ¿Cómo andás, fenómeno? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal? Un gusto. Estaba leyendo un poquito de tu historia. No solamente sos experto en esta disciplina, sino también coach ontológico. Sí, sí, sí. ¿Todo a la par hiciste? ¿Qué empezó primero, el huevo y la gallina? A ver, ¿primero el fútbol? ¿Y después te dedicaste a todo lo que tiene que ver con esta disciplina también? Claro, sí. Primero empecé con el freestyle fútbol ya hace 10 años, cuando tenía así 13. Y después del coaching ontológico, lo arranqué cuando tenía 20. Y después me especialicé en coaching deportivo. Ah, qué bueno. Y ahora estoy estudiando periodismo deportivo también. Todo junto, todo con el deporte. Sí, sí, me encanta. Tenés 23 y empezaste a los 13 con esto. ¿Ya tenías cierta habilidad vos cuando eras chico como para tener y hacer juegos y demás? ¿O es algo que lo fuiste practicando? Porque digo, por ahí está escuchando un chico y dice, yo no me animo y por ahí si me pongo a trabajar constantemente, me sale. Sí, es que es mucha práctica. Ah, mucho. Mucha constancia. Yo antes de empezar a hacer freestyle fútbol, me gustaba estar con la pelota. Yo solo con la pelota y jugar con la pelota. ¿En el patio en tu casa? No, vio en un departamento. Entonces eso es un poco complicado las cosas. Al que le gusta sale a cualquier lado con la pelota. Se va a bajar el perro con la pelota haciendo jueguito, hace todo con la pelota. Pero las cosas del departamento la padecieron. ¿Ah, sí? Claro, y los vecinos también. También los vecinos. ¿Eran tus padres, en ese sentido, pata o gamba de dejarte jugar adentro del departamento? ¿O era cuidado el jarrón del abuelo o una cosa así? Sí, mirá, al principio no tanto. Después cuando empezaron a ver que tenía su fruto lo que estaba haciendo, me dejaban un poco más. ¿Y cuándo empezaste, a los 13 años? ¿Cuánto tiempo empezaste? Porque arrancaste seguramente de a poco y después se hizo un entrenamiento cotidiano. Porque es muy difícil hacer esto. Sí, sí, sí. Bueno, al principio lo hacía por mero disfrute. Claro, por mero disfrute, porque me apasionaba aprender nuevos trucos. Concentra, estás en otra cosa, te aislás, ¿no? Sí, sí, sí. De algo que te enseña este deporte, y yo creo que cualquier otro deporte, es la resiliencia y la disciplina. Que eso, al final del día, siempre da sus frutos. Entonces empezó así, por pasión, aprender nuevos trucos, nuevas maniobras. Y después ya empezar a adquirir esa disciplina para las competencias, para ser mejor cada día. ¿Y en la competencia cómo te está yendo? ¿Seguís compitiendo? Me está yendo bastante bien. Sí, últimamente me está yendo muy bien. Soy bicampeón nacional actual y el año pasado clasifiqué a Mundial en Croacia, en el que quedé entre los 16 mejores del mundo. Ah, fuerte. Sí, sí, sí. En Argentina bicampeón ya. Sí, sí, sí. Qué maravilla. ¿Y das clases de freestyle? Sí, también doy clases, doy clases presenciales. En Parque Las Heras, Alermo. Y también doy clases online. ¿Cómo arranca una clase, no? Claro. ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo se empieza una clase? ¿Cómo se arranca una clase? Y primero es un calentamiento, como cualquier otra práctica deportiva. Es un poquito de un calentamiento. Y después es muy de acuerdo a cómo esté el alumno, también sus objetivos. Porque además de freestyle fútbol, no me trato de encapsular en eso, sino que también hago un poco de street fútbol, que es otra disciplina, es otra rama del fútbol. Es más cercanos, chicos en el piso. ¡Fujos! Exactamente, sí, sí, sí. Es como más cercano al fútbol. Y después también doy clases de técnica de fútbol. ¿Y desde qué hora te empiezan a consultar, Nico? Muy variado. ¿Tenés cinco chicos? Hubo alumnos de seis años hasta de 40. ¿Y de seis años con pasta ya de saber hacer los juegos? Sí, se nota, se nota, se nota. Igual me imagino que vos les debes decir que no necesariamente que haga bien eso, quiere decir que juegue bien al fútbol, porque después necesitan otras cosas, ¿no? Como al revés tampoco. O sea, puede jugar muy bien al fútbol y no saber hacer ni dos jueguitos. Exactamente, sí. Pues está la parte técnica, después está la parte más táctica, más física. La parte técnica, sí, yo creo que mejora bastante. Más a empezar a una de corta edad. Claro. Con estos ejercicios sacás diferencia y eso es bueno. ¿Y vos jugás al fútbol con tus amigos o no? No, no tanto porque me dedico, mi entrenamiento es esto, practicar. No, porque te voy a preguntar, si jugás al fútbol, ¿la aplicás a alguna de estas cosas? ¿Te la llevas, por ejemplo, así? Claro. ¿No cae la pelota? Eso me pregunta mucho. Claro. Yo cuando juego al fútbol, juego al fútbol. ¿No sé nada, ningún moño de esto, nada? Poquito, muy poco, pero no noto tan bien que haga mucho la... Que no te debe dar tiempo tampoco, porque cuando vos jugás en espacios reducidos, mientras haces ya te barrieron. Pero ahí, se va a tenerla con el pecho, tal, tal, tal. Ronaldinho, por ejemplo. Bueno, sí. Claro. Hacía eso. Eso que vos decías, no a lo mejor freestyle, la otra disciplina. Claro, más street fútbol. Claro. Sí, pero si llega a ser alguna de esas cosas, los rivales... Los rivales... Claro, te hachan. Totalmente. ¿Qué pasó? Van a ir a la rodilla. No sé si me pasó directamente, porque soy muy precavido en eso. Por eso, como te digo, yo cuando juego al fútbol, juego al fútbol. Sí. No estoy jugando mucho últimamente, porque entreno, y sé que si juega al fútbol, después estoy dos días, aunque haga deporte todo el tiempo, es muy diferente el fútbol y los cambios de ritmo. Yo estoy de boca. De boca. Sí. Bueno, y contanos, ¿dónde, en el Parque de la Cera, qué día les da la clase a los chicos? Yo de lunes a viernes en Parque de la Cera. La chica está de gente de 40 años, ¿no? Sí, total. Yo de lunes a viernes en Parque de la Cera y los sábados también en Quilmes. En Quilmes. ¿Grupos de cuánto? Por ahora tengo clases individuales. Ah. La idea es este año implementar ya clases grupales, tener grupos de chicos y que aprendan. Está roga Nico Gondra. Yo lo que quiero saber es, ¿cuánto dura una clase con alguien, para que pueda...? Y después, ¿qué le decís? ¿La tarea? Después, ¿la tenés que seguir en tu casa? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, la clase dura una hora, una hora y cuarto. Y después yo siempre le paso material que está hecho por mí, que son tutoriales, para que lo vayan aplicando porque si vienen una vez por semana, o sea, pueden aprender, pero es mucho mejor que, si vienen una vez por semana, después sigan practicando en su casa y apliquen lo que vimos en casa y en los tutoriales. Es interesante que sos coach ontológico. ¿Cómo trabajás con el que viene la frustración de que no le salga? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. ¿En qué haces hincapié? Y bueno, es hacer un análisis de qué le está pasando. También muchos, yo noto que dicen, no, no, no me sale porque soy muy malo y todas esas cosas, o sea, se traspasan al plano físico. Sí, claro. Y lo que uno se dice afecta. ¿Tenés una técnica como para alentarlos y que barajen y dan de nuevo y todo lo demás? Sí, totalmente. Y también les menciono esto de que, no, no digas que sos malo porque... Y que a vos te habrá pasado cuando empezaste que no siempre la pelota estaba en el aire, alguna vez se te habrá caído y también habrás dicho, che, esto no va, ¿no es cierto? Sí, sí, también con ponerle mi ejemplo de decirles, mirá, yo cuando empecé, tal vez hacía hasta menos que vos, y mirá, con paciencia, con entrenamiento, podés llegar a donde quieras. ¿Y qué es lo básico cuando alguien recién llega si de repente quiere aprender, pero no sabe ni siquiera levantar la pelota para hacer un jueguito? Claro, a ver, lo básico es tener como un buen dominio con la pelota y una buena técnica al, por ejemplo, hacer jueguitos. Entonces yo muchas veces lo que hago para arrancar es que haga como si fuera un... Bueno, toma, pasarla con la derecha, en el aire, pasarla con la derecha, pasarla con la izquierda y ahí ver cómo es la técnica que tiene para rapearle. Cuando vos quieras, arrancá y demostrános ya tu comienzo, ¿no? Sí. Ah, le van a cambiar el mic, aquí está. Ah, a ver, a ver, a ver, entrá directamente, entrá, a ver. Ahí está. Ah, le van a cambiar, ¿eh? Sí. ¿Ves a hacer un micrófono de mano? Claro. Ah, ¿y pero te resulta más fácil el micrófono de mano? Claro, pasa que sí. Ah. Claro, ¿cómo hace para hacer jueguito con un micrófono de mano? Bueno, a ver, esperá, por Dios. A ver, a ver, a ver. Dale. Muy bien. Qué fácil, ¿no? Esa, eh. Uh. Qué paga, qué va con el hueso, ¿no? Bien. ¡Ja, ja! Bien. Qué maravilla. Qué fuerte. Qué bárbaro, que no se le cae nada. Esa. ¡Qué bien! No, no, yo podría estar siglos haciendo esto y no me sale, ¿eh? Ay. No, no digas que no te sale, tenés que entrenar, digo. Mirá, 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 me hace giro, me hace la pelota. Yo creo que un par de clases y... Sí, ahí está. A ver, vos, Ceci, anímate, a ver. Me voy, me voy, me voy de acá. Arranca, Ceci, a ver. Bueno, tengan en cuenta que yo tengo... Esperá, no tengo... Me voy a descalzar porque no sé. Empecemos con las excusas. No, pero tengo punta redonda, no se puede con esto, es imposible. O no, o miento. Se complica un poquito, sí. ¿El qué? Sí, se complica un poco. ¿Ves que estoy diciendo cosas más o menos? Ahí está, bien bueno, para hacer fútbol playa, ¿no es cierto? Tiene un poquito de olor a la pata. Ya, señor, ¿cómo? ¿Eh? Voy a tomar un poquito de agua. Dale, tome, tome agua, tome agua. Ahí está. Ay, me fue ya. Gabo que sabe, de hecho. A ver, vos decí, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ahí va. Vamos a practicar otro truco. A ver. ¿Quién mueve? Otro truco que no requiere hacer jueguitos. Por ejemplo. Si no querés dormirla acá en la nuca, como dice. Ah, mirá. Dormirla en la nuca. Dale, a ver, vamos. Quiero ver, ¿eh? A ver. Primero igual vamos con la posición. Ah, pará. Agarramos la pelota. Dale. Ahí va. Yo igual después pongo la pelota ahí en la nuca tuya. Dale. Vamos ahí. Cuerpo derecho. Sí. Tenemos que bajar. Sí. Desde el abdomen. Sí. El abdomen y los hombros hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Hacia atrás y la mirada hacia adelante. Hacía como una rana. Ok. Ahí. Ok. Ahí está. Dale. Dale. ¿Lo elevó? ¿Le elevó? ¿Eh? No, no, no. No pienses en la pelota. No. Ahí está. Un poquito más. Lo juego más arriba. Ahí está. Fácil. Bien. Sí. Ya arrancó bien. Bien. Ahí va. No, no, no. Los vasos. Ahí está. No. Pero ¿cuál era el movimiento que tiene que hacer? Me parece que no era ese. Tengo que hacer. No, estaba bien. Estaba bien. Después quería hacerte otra progresión. Dale, dale. A ver. Dale. Ahí va. Va de nuevo. Ahí. Ahora que sugerís que haga. Va. Ahora. Queda casi hasta las 7. Termina el programa. Vamos. Ahí. Despacito, despacito. Sí. Bien. Apoyamos. Ahí está. Una rodilla. Sí. ¿Mantenete ahí? Bien. Una rodilla. Bien, Ceci. Ahora la otra. La otra. Pará, que no se tiene que caer. No. Bien. Ahora te ponés en presión de plancha. ¿En cómo? ¿Plancha? Plancha, plancha, plancha. Vamos, Ceci. Ahí va. Plancha y los pies estirados. Y una flexión de brazo. Esperá, esperá, esperá. Una flexión de brazo. Bien. Bien, igual. Excelente, Ceci. Me encantó. Me encantó. Hacenos una más. Hacenos una fantasía más, por favor. Dale, una más. Yo me prendo. Yo me prendo. Dale. Me gustó esto, ¿eh? Te voy a llamar. ¿Cómo se viene a ver sentados? ¿A ver? ¿Sí? ¿Sentados? Sentada. Va. Dale. Es un llorcito ese, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Cate tranquilo. A ver. No, no estoy parventilando. Si estoy entrenada. Vamos ahí. Sí. ¿Sí? ¿Acá? ¿Agarrada ahí? Y ahora vamos a lanzarla hacia arriba. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, primero igual hace esto. Esperá, me saco las dos porque si no, como que ahí. Lo que quiero que hagas es que la agarres así a la pelota. Sí. Con los pies cruzados. ¿Ahora? A nivel tenaza. Ahí, ahí va. Sí. Y ahora, con el pie ese que está arriba, lanzamos hacia arriba y la tenemos acá. ¡Ah! Ahí está, casi, casi, ¿eh? Me gustó. A ver. Ahí. 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 Casi. Bueno, ahora. Va, ahí, con el pie arriba. Esperá. Lanzada hacia arriba. ¡Esa! Va queriendo. Va queriendo. Y ahora, ¿ahí? No sale todo de una, ¿eh? No. ¿No? Bueno, yo intento. Ahí está. Si no pierdas. Mientras intentás, hacernos una fantasía más, por favor. Mirá, mirá, mirá. Me mata, me mata. Ahí está. ¡Esa! Muy bien. ¡Pá! ¡Esa! Poneme en Instagram mientras tanto porque hay que comunicarse con este chico para ir a tomar las clases de freestyle. Bicampeón argentino. 16 en el mundo, señores. Décimo sexto. Ahí está. Mirá, mirá qué maravilla. ¡Epa! ¡Aplauso para Nico, señoras y señores! Ahí está. Arroba Nico Gondra. Muy bien. Felicitaciones. Gracias por venir. Gracias, gracias. Una maravilla, ¿eh? Gracias. Gracias. Bien. Antes de irnos al corte tenemos a Mermora que tiene cosas para...